Ya, dice la grabación, la grabación, sí, la grabación comenzó, estamos iniciando entonces el sentido común, grabándolo un poquito más temprano, este día miércoles que ya es 14 de diciembre, por Dios, ¿cómo está usted mi querida doctora? Qué gusto saludarla, quien vive dónde está, allá en buen clima, aquí asándonos en Santiago. Sí, aquí tenemos 23 grados también, ya estamos empezando el cordero a la cacerola, transpirando, pero hoy día es San Juan de la Cruz, así que el santo se celebra hoy día grandes fiestas en España, en conmemoración de San Juan de la Cruz. Yo quería aprovechar de decirle a usted y a los auditores y auditoras que estamos liquidando los libros Jurel tipo salmón reciclado y cuentos verdaderos, dos por 15 mil pesos, un hermoso regalo a Navidad para disfrutar de una crítica jocosa, un poco en serio, de Chile en el Jurel tipo salmón y la emoción y la dulzura y la tristeza de los cuentos verdaderos que hay mucha gente que me ha hecho emocionado mucho leyéndolo, así que los invito a conectarse con librosdoctoracordero.com y para recibirán a través de Starken su pedido. ¿Cuánto son entonces, doctora? ¿12, luquitas, 15? ¿Cuánto era? 15, 15. ¿15, luquitas, los dos? Sí, los dos. Ya, perfecto. ¿Y le llega a la casa, a domicilio o hay que ir a retirarlo a Starken? A domicilio. A domicilio, ya. En los lugares lejanos ahí uno tiene, tenemos los puntos de contacto en las oficinas de esta empresa. De Starken, claro. No, lógico. Así que no, qué bueno, qué bueno. Y han dado buena la cosa, ¿o no? ¿No? Porque le voy a pedir que nos refresque la memoria con algún cuento, si puede o no. ¿Tiene algún libro ahí o no? Aquí, a mano de uno que estábamos preparando para mandarlo por Starken. Sí, pues. Ya, aquí uno que elegí al azar. ¿Cuál es? A ver. No, no tan solo, no tan solo un nombre diabólico. Ya. No podía estar más contenta ese día de febrero de 1979. Había ganado el cupo en el concurso de electroencefalografista del hospital psiquiátrico de Avenida La Paz, el actual instituto psiquiátrico del doctor José Ortiz Barac. Me presenté con reparos, pensando que me iban a rechazar por mi abierta oposición al gobierno militar. Sin embargo, pese a ser dictadura, se podía ganar sin pituto. Tan distinto a lo que sucede hoy en nuestro país democrático. Llamé al director del hospital psiquiátrico para ir a conocer el lugar donde trabajaría. Me señalaron que estaba frente a un jardín. Bajé por una desvencijada y precaria escalera. Tuve que tocar el timbre porque la puerta estaba cerrada con llave. Me abrió una mujer morena, flaca y con una linda sonrisa y dijo llamarse María. Tras ella apareció Luz Velita, que por su actitud parecía ser la más importante en ese sucucho oscuro y sucio de un subterráneo de la casa de Orate. Me intrigó su nombre. Tiempo después, ella me contaría que su padre, un campesino de la sexta región, quedó fascinado con el nombre de Luz Vel, ya que el cura que lo preparó para su primera comunión lo nombraba con mucha frecuencia. Y él prometió ponérselo a uno de sus hijos. Como tuvo puras mujeres, le puso Luz Velita a la que trabajaba allí. Caminé por un pasillo sin luz. Alguien había robado la conexión de la ampolleta. Pregunté por mi oficina y me mostraba una pieza muy lúgubre, con una enorme tela de araña a modo de cortina. Luego de pedir los libros de registro para enterarme de las rutinas administrativas, reparando que en todos los exámenes decía velocidad con B larga. Me contuve. Venía llegando recién. Tenía que ser prudente, aunque yo sé que me cuesta mucho. La siguiente, y habiendo ya llegado a mi nombramiento, me dediqué a limpiar y ordenar ese pequeño y olvidado servicio del hospital. Cuando terminé con mi tarea, invité a María y a Luz Velita a tomarse un café. Entre broma y broma, les leí el contenido de mi primer bando. Decía así, a partir de ahora, velocidad se escribe con B corta. Décadas después, Luz Velita era más que un nombre diabólico. Ella fue la que me vendió como cordero pascual a Chilevisión. ¡Uh! Sí, pues, ella. La verdad es que se llamaba Ángela. ¿Y ese es de Salmón? ¿Juré el tipo Salmón o de Cuentos Verdaderos? No, Cuentos Verdaderos. Ah, Cuentos Verdaderos, ya. Ese no lo había escuchado. Yo lo he escuchado a varios. Ese no tenía noticias. Oiga, bueno, mi querida doctora, ya saben, los auditores quedan, es un buen regalo de Navidad, efectivamente. Es un regalo barato. Barato y sin cartón. Y son dos regalos, dos en uno, en el fondo. Y va firmado por mil, con mucho cariño, gratis. Le pongo sus piropos incluidos. Ah, pero espérese, ¿y usted le pone con dedicatoria al nombre de la persona o qué? Si es que lo pide. Si es que le piden, póngame la dedicatoria. Y si no, lo dejamos en blanco nomás, porque la gente es tan susceptible. Un caballero ayer me criticó porque me metí una pastilla de menta en la boca y me dijo, no más que chicle durante el programa. Entonces yo a ese caballero le digo que, por mucho que tenga mi apellido Cordero, yo no soy su mascota. No soy un corderito. No, no soy la mascota. Súbete acá arriba, ven para acá. No más que chicle. No siento, tengo el puro apellido Cordero. Con mucho gusto. La otra cosa que quiero contarle, que finalmente me comuniqué con la señora, la mamá de Benjamín, la víctima de la inocencia, la indiferencia y el mal comportamiento de médicos y auxiliares, tanto del hospital de Puerto Montt como el de Valdivia. La señora se llamaba Margot Ollarzo y es la mamá de César Benjamín Talma. Así se llama el joven que falleció por la mala atención que recibió. Aquí le voy a preguntar cómo estaba la señora. No, fíjese, ella está con disfonía nomás porque como estuvo muy expuesta al frío, porque nunca le permitieron que entrara, tenían que meterse a su auto, tapados con una frasada, enfermo y familia. No hay una gota de humanidad de hacerle un rincón a una persona en un servicio de urgencia por muy atiborrado de gente que esté como uno a ver una silla y una esquinita por ahí para sentar al paciente. Entiendo que el chico cuando estaba... La perdieron muy bien, me dijo ella, fue en el Cefam de Alex, que yo los felicito, sigan así, no se contagien con los funcionarios de los hospitales públicos que viven pidiendo reajustes y ya están ardiendo, ardiendo las papas aquí adentro porque están pidiendo reajustes, amenazando con huelga y a la hora de los que hubo no son los que se comportan mejor ni cumplen con su trabajo. Fue la ministra de Salud a conocer el hospital de Puerto Montt y la señora Margot nos contaba que estaba impecable, aseadísimo, precioso y que cuando ella llevó a su hijo era un chiquero. Los funcionarios del sector público de salud, pregúntense si les gusta lo que hacen y si no les gusta, retírense, porque en los hospitales tienen que haber personas llenas de humanidad, de empatía y de compasión. Nos sirven las personas arrogantes que se llaman TENS, que quieren entrar al Código Sanitario, que estudiaron tres años no sé dónde y que andan mirando su celular y fumando en vez de estar trabajando. Muchas gracias por dejarme decir. Sí, pero cortito respecto a eso mismo, doctora, ¿qué relato hacía la mamá de qué fue lo que pasó con su hijo? Porque en el auto mismo tuvo que meterse allá, qué sé yo. Doce horas, metió en un auto. Y creo que efectivamente en el auto es donde le dan la crisis terminal, ya el chico tras la cual ya no hay vuelta atrás, digamos. No, él termina muriéndose en el hospital de Valdivia. Ya. Porque ellos viven en Puerto Montt y no sé por qué razón fue visto, parece que alguien le dijo el Cefam de Aleph se siente muy bien, entonces ya estaba tan desesperada porque llegó al hospital de Puerto Montt y la arrogante doctora que la atendió le hizo el diagnóstico de una gripe y no le pidió ni un examen, ni siquiera un hemograma. Un síntoma que me señaló la señora es que estaba con decaimiento y el niño era muy, muy blanco. Entonces yo me sospecho que él ya tenía un problema, un problema hematológico, muy probablemente una anemia, o a lo mejor una alteración, una inhibición funcional de la médula ósea. Su apellido es chico Talma. Son razas orientales, sirias, libanesas. Yo me acuerdo que había un médico, un gran traumatólogo, apellido Talma, que me operó entre paréntesis. Y esas razas de repente tienen vulnerabilidad hematológica, como por ejemplo tener lo que se llama plaquetopenia o pancitopenia, la baja de las plaquetas, y expuestos por lo tanto a tener hemorragias masivas. Eso fue lo que pasó. Él días antes empezó a quejar que tenía gran decaimiento, un poco de flojera. Entonces yo le dije a la señora Margot, ella me dijo, yo también me siento culpable, doctora, porque no la escuché cuando me comentó que se sentía muy decaído. Claro, ya estaba experimentando los síntomas de la alteración hematológica que tenía, porque empezaron a disminuir los órganos, los elementos que configuran la sangre, leucocitos, plaquetas y lóbulos rojos. Pero ella le dijo, la próxima vez, Dios no lo quiera, que tenga un familiar, pídale usted al médico que la está atendiendo que le haga exámenes, que usted no se mueve de ahí hasta que no le hagan un hemograma y algún perfil. Porque la gente cuando tiene decaimiento, lo más probable es que tenga anemia. Y entonces uno tiene que, como paciente, tiene sus derechos constitucionales y reconocidos, ¿no es cierto? Y uno dice, no, doctor, yo no me voy hasta que no me haga un hemograma. Quiero saber mi hemograma. Uno con un hemograma, mi querido Juan José, hace maravillas de diagnóstico, que ahí analiza los... Ahí está todo. Y si tiene la velocidad de segmentación alta, uno para el tiro de la oreja, porque los cuadros, las leucemias, los cánceres dan velocidad de segmentación alta. Una septicemia puede dar una velocidad de segmentación, vemos segmentación alta. Entonces uno, yo creo que, yo invito a los matinales de la televisión abierta, que en vez de estar hablando de cuánto vale el regalo, y si tiene plomo para intoxicar a los niños, como era la gran noticia, que hasta mañana se dediquen a enseñarle a la gente sobre sus derechos ciudadanos, el derecho a ser atendido como corresponde. No entregarse a las manos de una doctora lateada o de un personal flojo que está mirando su teléfono y fumando un cigarrillo. Sí, doctora, ¿no? Es que le hacía la pregunta, porque para contrastar la versión que da la mamá, seguramente le relató ya con algún nivel de detalle cómo fue el proceso, con esto que dice el urgenciólogo, que es bastante incomprensible, que en el fondo no es culpa de ellos, sino que como del sistema, de las instalaciones, de que no había cómo atenderlo. En fin, suena muy raro que en 12 horas eso haya sido así, pero la mamá le veía... Pero Juan José, usted misma me dijo, doctora, usted dice que con una silla y una mesa de plástico un buen médico atiende. Sí, después, uno si tiene vocación de servicio y tiene compasión, no espera que le controlan el John Hopkins. Basta y sobra con que esté uno bien limpio, con su delantal, con su estetoscopio, con la disposición compasiva de atender bien a los enfermos. Preguntarle correspondientemente y no... Ah, tiene 39, tiene una gripe, tome paracetamol y me viene a ver en tres días. En tres días le dije yo, tendrían que ver... Claro, llenaron el certificado de defunción. Entonces, no me vengan a decir que las instalaciones, qué instalaciones ni qué ocho cuartos, las instalaciones de un médico están en su cabeza y en sus conocimientos que aprendió en la universidad y en su experiencia clínica. No necesita un hospital de 16 pisos y ascensores computacionales. Necesita tener compasión, haber estudiado en una buena universidad y saber semiología. Ya está bueno ya los pretextos que las instalaciones del hospital de Puerto Montt no tienen más de seis años. Sí. Oiga, doctora, ya, bueno, hay ahí una arrogancia, evidentemente, y un mal funcionamiento y pagó el pato una vez más una persona absolutamente inocente del tema. Estaba... Estaba mirando otras arrogancias, doctora, en el espectro político en esta ocasión. Estamos aquí en el... Yo no sé... Un colega me dijo es la huyera de vanidad es aquí, doctora. ¿Qué opinión de usted del... ¿Está el presidente todavía? Todavía no lo sacan, ¿no? ¿Vlao Mirosevic de la cámara? Sí está. ¿Le parece? Pero le da zurra, paliza, no es porque yo sea nomás feminista. La Catalina Pérez, brillante. Ella es una presidenta como Dios manda. ¿Vlao Mirosevic anda quedándose dormido? Vaya suavete cuál es la causa. ¿Se fija? A lo mejor está acostumbrado a vivir en las alturas de ahí que se late y se desconchinfla aquí en Santiago, en el plano de Santiago. Pero él siempre está en reuniones, siempre está dando puntos de tele, siempre llega descorbatado, con cara de sueño, con la boca seca. Ahí llega un ratito, después se vuelve a desaparecer otra vez. Sí, no. Es que me ha llamado la atención dos declaraciones que ha hecho en los últimos dos días respecto del acuerdo que lo tiene, me imagino yo, porque él es de la izquierda refundacional, radical y qué sé yo. Y lo debe tener muy complicado, ¿no? Porque primero dijo que... No, pero él se llama liberal, pues él pertenece al familio, que es la antinomia misma. El marxista dice que es liberal. ¿Cómo es la cosa? No sé si ahora le iba Marx, si entendería Marx, si lo leyera, no tengo idea, pero sí dijo algo que le inventaron la plana al tiro y se la inventó el presidente. Dijo, mire, aquí los expertos van a ser ad honorem. Y esa era la política que se hacía en Chile cuando los ricachones eran los que digitaban el país, porque eran los terratanientes que estaban en los campos y que venían acá a jugar a la política sin que les pagaran, por supuesto. Hasta que en algún minuto esta cuestión hizo crisis y el ruido de Saúl desde los años 25 con Arturo Alessandri, y dice yo, bueno, ahí estaba la dieta en discusión porque era hora de cambiar la antigua política en Chile y que pudiera ser cualquiera el que fuera parlamentario porque además iba a recibir el pago por aquello. Claro. Y el presidente Boric ha dicho, mire, nos vamos a encargar de que sea pagado porque así debe ser. No como era antes. El presidente Boric tiene un poquito más de idea de la historia de cómo es que se hacían las cosas en China en política y este otro caballero que ha dicho esa es una primera cosa. Pero además ha dicho, mire la... Bueno. Mire, Vladimir Osevich, recomendación de los expertos no es vinculante porque aquí sigue existiendo, dice, respecto al proceso nuevo, la hoja en blanco. ¿Ah, sí? Sí, no, claro. Segura él. Segura él. Ahora, según todo el resto yo creo que no es así, de tal suerte no es así. Si me imagino yo su sector que se encargó de negociar en los marcos institucionales o los bordes, o los límites, se encargará de votar en contra de este proyecto. Este proyecto de reforma si es que no incluye taxativamente a esos bordes como requisitos para el nuevo texto constitucional porque si no... O sea, perdone, estamos perdiendo el tiempo. Claro. O sea, este señor... Él es un diputado por Arica, no vive en Arica y va tarde, mal y nunca, para su tierra porque si fuera más frecuentemente estaría apoyando al diputado Castro de Renovación Nacional que está pidiendo estado de excepción en el norte porque la situación no da para más y entiendo que ya volvió el ex curita Felipito Berrío que tiene su propia ciudad en las afueras de Antofagasta. Entonces, está peligroso el ambiente por allá. Fíjese, pero hay cierta articulación en la izquierda dice Uriarte y esta es la ministra Uriarte, a la lía dice que bases constitucionales constitucionales no son un candado y que el nuevo texto lo escribirá el órgano 100% electo. Yo no sé qué cree la ministra Uriarte respecto al rol del gobierno en estas materias. Ministra, usted, ni el presidente, ni el gobierno, ni la administración tienen ningún rol que jugar en este proceso. Lo lleva el Congreso y la con el Consejo. Usted, ministra, si no quiere infringir la ley como ya lo hizo el presidente en el colegio anterior, hágase a un lado. No le toca a usted en esta ocasión, ministra, jugar un rol acá, pero además de eso, me imagino que usted querrá, ministra, que se apruebe la reforma constitucional que le dé vida al nuevo intento. le aviso que si usted dice que no son un candado las bases constitucionales, seguramente, de los partidos que tienen la Sartén por el mango, que son los que tienen los votos, le van a decir que se vaya a buena parte. Y que vamos a repetir el evento el 4 de septiembre. Claro. Se lo vamos a rechazar. Claro. Entonces, a mí me impresiona, este país tiene una cuestión muy extraña que es hacer exactamente lo contrario a lo que debo hacer para conseguir mi objetivo. Es una disonancia cognitiva ya de todo lo mayor. Exactamente. Peor que los maestros que levantaron el puente a Caucao. Sí, po. Porque por último la cuestión no encaja, pero sube y baja, po. Bueno, esa por lo menos de vez en tanto, sí, encaja y se desencaja. Esto otro no se encaja nunca. No, pero lo que hoy no sé, la inequidad, la desigualdad era el gran argumento detrás del estallido delincuencial o social o como quieran llamarlo. Ok, tres años han pasado. ¿En qué estamos? ¿Más desiguales? ¿Mejores en algo? ¿Ha pasado? ¿Ha cambiado algo? No, hicieron exactamente lo contrario para no ver lo que hay. No hay inversiones. Por supuesto, somos más pobres, menos vamos a tener una crisis. Estamos viviendo ya una crisis inicial de empleo que se va a profundizar, vamos a decrecer. Hicimos todo lo adverso a las personas, a los intereses de las personas de menos ingresos. ¿Qué hicimos? Fue generar inflación artificial. ¿Quién la paga? El que no le sobra un peso, porque ese le sube y le deja alcanzar. Claro, tenemos una hecatombe en salud, una hecatombe en salud, que hoy en día votaron una ley para incorporar al cuadro denominado fibromialgia al GES. Entonces, las listas de espera van a ser no de dos millones y medio de chilenos, van a ser de cinco millones de chilenos, porque la fibromialgia, con todo el respeto que me merecen las aquejadas, porque es predominantemente femenina, la queja fibromialgia es una denominación nueva de un antiguo cuadro que se llamaba causalgia, cuya definición era lesión, o sea, dolor sin lesión, y se mejoraba con antidepresivo, era una manifestación somática de dolores no corporales, era la manifestación emocional de dolores del alma, y habitualmente se acompañaba de personalidad con rasgo histriónico, de modo que es un cuadro psicosomático más psico que somático, y si entonces las fibromialgicas están pidiendo ser incorporadas en el GES, entonces, porque como todos estos jóvenes que están en la vereda izquierda del Congreso quieren ser reelegidos, hoy día presentaron la ley, yo, a mí me dio un escalofrío, porque yo dije, entonces las listas de espera van a ser de 5 a 6 millones de chilenos esperando, patología seria, y cuando quiebren las 2 o 3 disapres que seguramente van a quieblar, que nadie hace nada. Vamos a terminar yéndonos a atender a la Argentina. Claro, bueno, no, a mí impresiona en la educación también, en el origen, ¿se acuerda? ¿Te fondaba la educación? Pero por supuesto, doctora de fondada, por supuesto de fondada, mucho peor de lo que estaba. Esta educación que fue, por supuesto, durante décadas han sido un vehículo de movilidad social que significó un cambio de día para muchas familias y muchas personas. un orgullo, un orgullo de Chile los educandos que preparaba. Por supuesto. Bueno, ahí la tiene como está. Entonces, el objetivo era, bueno, la inequidad, el cambio, la educación, todo peor. Entonces, alguien tiene que decirle a estos señores que, oiga, es al revés. Atienen, atienen. Los 30 años que ustedes decían que no sirvieron nunca para nada, que fueron en el periodo más negro y oscuro, no, es exactamente lo contrario. No entra en la historia de Chile, hubo 30 años tan virtuosos y lo prueban todas las cifras que tienen en esta condición tan extraña, doctora. Desgraciadamente para esas personas que son tercas, mañosas, inamovibles y ahí están. Y uno puede decir lo que quiera, uno puede, siempre hay una frase muy curiosa que retrata esa calidad y condición que tienen las cifras. Mire, uno puede tener la propia opinión pero no las propias cifras. Porque ahí están, ahí están. Claro, las porfeas cifras es lo que pasó en el 4 de septiembre. La gente dijo a nosotros nos gustaba comprar un auto a crédito, nos gustaba tener tarjetas bancarias para poder ayudarnos, nos gustaba el modelo económico que nos pusieron y por eso que la gente votó con tal intensidad y pasión por el rechazo. Porque ellos lo que quieren es llevar al proletariado a la pobreza sin dientes y sin comida como en Cuba, Venezuela, Nicaragua y prontamente Colombia. Sí, pues está el diputado, ¿cómo se llama? El ex diputado comunista, el de Barba que era abogado, es abogado su nombre todavía. El diablo cuando era chico, Hugo Gutiérrez. El diablo le decían en el barrio antes que lo adoptara el militar. Ah, no sabía. Cuando era chico le decían el diablo que era negro lleno de pelo y enfurruñado siempre. Ah, bueno. Bueno, enfurruñado sigue, porque está, en vez de entender que la democracia está representada en el Congreso que está haciendo su trabajo en razón de este proceso, él dice que hay que disolver el Congreso, que hay que llamar a él nuevas elecciones y que hay que llamar y convocar a una asamblea constituyente y saca bolsas. Copiando el modelo del que está preso en Perú. Es que sabe lo que me pasa, sí, lo que me pasa es que esa gente cuando llega al poder al poquito andar doctora, ustedes lo dejan sin democracia y al otro poquito andar lo dejan sin un pan para echárselo a la boca. Lo han hecho siempre. En ninguna parte donde hayan gobernado ha pasado algo distinto de eso. Entonces, de verdad, este tipo de personas que aparecen en el debate público con protagonismo hoy aparecen de verdad ehm Ah, iba a decir una palabra ofensiva, me la callé y fui cruel. Pero me parecen enteramente prescindibles, vale decir, hay que, hay que, hay que, hay que escucharlos ignorarlos. No tienen la entidad necesaria, suficiente, mínima, para ser protagónicos de un debate que pretende ser serio en un país que era o solía o acostumbraba a ser serio. Entonces, una persona que fue criada por unos padres adoptivos encantadores y generosos que le pusieron zapatos que lo mandaron al colegio que estudió derecho y se dio, cuando se recibió se dio media vuelta y se fue y no lo volvió a ver nunca más. Un papá militar, un papá adoptivo, ¿no conoce la historia usted del diablo? Algo, sí, la he escuchado, pero no en detalle. Díganle a don César que se la cuente. No, no, no la conozco. No me la contó a mí, yo tampoco la sabía. Oiga, ya, vámonos a corte don Cristian, no se enoje, sí. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llámanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que va a haber también en un rato más, mi querida doctora, es la decisión de tasas de la Reserva Federal norteamericana a propósito de la economía estadounidense. Ayer conocimos la cifra de inflación gringa y fue bastante buena. Ah, qué bien. Y esto se dio. Y lo que va a haber un proceso recesivo va a ser más bien acotadito probablemente y de baja entidad, de baja duración. Es lo que es muy bueno para todos nosotros. Pero nada, quería comentar eso. Y probablemente estamos viendo el dólar un poco subir, un poco bajar en estos días, pero en general es una trayectoria a la baja. Así como tendencia. Y eso también es bueno. Ahora subió un poco a la espera justamente de la decisión de la FED que se va a conocer, como digo, a las 4, 4, 8 y media de la tarde de la chilena. Son las poquito antes de la CHE. Así que está a la espera de eso. Pero una vez que se produzca probablemente se va a caer también el precio del dólar un poquito más. Así que gran cosa. Ah, quería mencionar eso. Quería mencionar. ¿Ustedes van a recibir al presidente de Croacia un día? Esta tarde, sí. Es obligación. Es obligación sentarse ahí. Así que yo, con el dolor de mi alma, no puedo llevar tejido, pero vamos a sentar ahí a cumplir con la... tenerle la vela a los dos croatas. Sí. Bueno, y mi querida doctora, ¿y en qué...? Ah, estaba mirando el listado de los famosos... Bueno, hoy día me aprobaron un proyecto de resolución para que las señoras que tienen 60 años iban a jubilar las mujeres porque le iban a entregar unos beneficios a los 65 años. No sé qué brillante inventó esa cuestión. Yo presenté un proyecto de resolución que hoy día fue aprobado por 114 votos a favor. Agradezco a la izquierda que votaron en bloque a favor de mi resolución, que es una ayuda a las mujeres que van a jubilar y que se le entreguen todos los beneficios a los 60 años y no esperar a los 65. Porque yo no sé quién inventó esas cosas tan irracionales. Y las feministas no se habían fijado. Y yo, que soy una vieja patriarcal y misógena, según ella, presenté este proyecto y afortunadamente hoy día se aceptó. Así que va directamente a que el presidente lo firme, no tiene que pasar al cajón del senador Walker. Oiga, pero ahí no es que se retrase la edad de jubilación de la mujer a los 65. No, 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 no. A los 60 iban a recibir su estipendio junto con la jubilación a los 60. Lógico, porque en caso contrario, o hasta ahora, lo que es, es que tienen que, pueden jubilar a los 60, pero el beneficio lo empiezan a recibir a los 65. Lo recibían cinco años después de que seguían vivas. Así de imbéciles estarán, igual que las mamografías. Claro, después de los 50 años, cuando la paciente ya está muerta por el cáncer de mama. Yo no sé quién permite esos disparates. Bueno. Oiga, ya, no, pero estaba pensando en el problema de fondo, que es que la mujer jubile a los 60, digamos, o pueda jubilar a los 60 y no más tarde. Sobre todo sabiendo, doctora, que yo no sé qué resolución es usted o si es partidaria de modificar esa edad. Pero sabiendo que la mujer vive más que el hombre. Sí, claro, yo no tengo ningún problema de que jubile a los 65. Bueno, tengo 80 y estoy trabajando. Claro, además, bueno. Yo soy testimonio de que es posible, que sí se puede. A lo que iba es que la mujer en su ejercicio laboral en general gana por el mismo trabajo menos que el hombre, es algo que usted sabe. Claro. Trabaja menos años hasta los 60 y divide su ahorro provisional en más años porque vive más años que los hombres. Entonces, de verdad que es un cuadro... Termina empobrecida. Sí, y esto es una cuestión más bien matemática, no sé si es muy relevante, pero para que sepan las personas, los últimos años de ahorro provisional son los años que más rentan. No porque uno le vaya poniendo más plata al final, sino que va rentando respecto de un pozo cada vez más grande durante cinco años más, si usted quiere. Claro, claro. Y eso significa que los últimos años acrecientan el pozo jubilatorio de manera bastante intensa. Y perderse eso es empobrecerse un poco más. Entonces, usted ahorraría cinco años más, se jubilaría cinco años más tarde y repartiría su pozo, su plata, en cinco años menos, ¿no? Y sería menos pobre. Es una cuestión como bien de verorullo. Pero... Claro. Claro, es otra de las cuestiones que uno ni siquiera entiende. En su caso, yo no sé la reflexión que hace, pero usted me dice, me lo deja claro, porque usted está trabajando a los 80 casi. Está de punto en enero, ¿no? ¿En un mes más? Sí, 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 en un mes más. Sí, claro. Si Dios quiere. Así que... No, estaba viendo los candidatos expertos, oiga. ¿Qué le parece a usted meter a Freddy Alaguas ahí? No, más de lo mismo. No, ¿ah? No son expertos, yo creo. Yo me imagino profesores, académicos, estudiosos, que tengan claritas las leyes, que no hagan leyes absurdas, incompletas, incomprensibles. No sé, yo creo que es una especie como de desaire a la gente sacar a estos personajes que tienen sus manchas en su hoja de vida. Don Ricardo Lagos, nuestro estadista, que nos dejó clavados con las autopistas que cierran contratos cada 20 años. Y la gente no lo sabe y salen a marchar y a pedir que les baquen el TAC el día del NIP, pero van a bajar el TAC. Yo lo hablé con el ministro de Obras Públicas. Care Palo, le dije, dígame la firma, imposible, doctora, descuento, porque están cancelados cada 20 años, se renuevan los contratos con la autopista. Tienen, claro, vencimientos largos, porque son inversiones. Y eso es la obra del estadista, ¿por qué cuando llega a España lo condecoran tanto a don Ricardo? Por eso está tan agachado por el peso de las medallas. Yo le hace una cosa, yo creo que como usted, hay algo que se hizo mal ahí en el Estado chileno, que es negociar con tanta prevenida para atraer inversiones y hacerlas más atractivas a los inversionistas. ¿Casi con bajada de pantalón incluida? Yo diría, yo diría un poquito. Claro, no puede ser, debe ser eso. Sí, un poquito. Un poquito. Yo creo que, bueno, los inversionistas le ofrecen lo que le ofrecen y el gallo firma, hacen la inversión y ahí estamos. O sea, no es culpa del chancho en el fondo. En cambio, clávenle el diente y las uñas a Codelco, que es un despilfarro, así como el Transantiago. Es otro desfonde que hay en Chile. Unos sueldos millonarios y el precio del cobre más caro producido, usted me lo enseñó el otro día. ¿Dónde? En Codelco, Chile. El costo de producción de Codelco comparado con la minería privada es bastante extracción. Por libra, calculado por libra, el cobre es más caro. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, hay varias. Porque la ley del mineral está más baja en algunos yacimientos de Codelco. Entonces, sacar una libra, producir una libra de cobre es más caro, porque, en fin. Y hay un montón de otras cuestiones. Pero en general, doctora, es por una razón muy simple. Porque la plata en la minería privada es de alguien. Y entonces, ¿quiere ese alguien ganar plata con el tema? Porque es natural. Quiere tener su ganancia. Con impresión, con ganas. En cambio, aquí es Moya. Aquí el dueño es Moya. Claro. Eso es lo que pasa cuando el dueño es Moya. Claro. Lo que pasa siempre, entonces, bueno, yo hasta parece predica en el desierto, pero cada vez que me preguntan a mí, oye, ¿y más Estado? ¿Para quién? ¿Con qué objetivo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber más de lo que ya conocemos. Más de la educación pública que conocemos. Más de la salud pública que conocemos. Más de la seguridad ciudadana que conocemos, que nos otorga como debiera el Estado. Y cuando ellos hacen propaganda, su proyecto de salud que quieren, ¡Costo cero! ¿Por qué no me soplan el ojo, por favor? ¿Ah? Que me entró una pestaña, me entró un tronco entre el ojo, po. Sí, podría decirles, junto con... Con decirles que la plata no crece en los árboles a estos chicos. Habría que decirles que nada es gratis. Distinto es que lo pague otro. Claro. Pero nada es gratis. Mi querida doctora, hasta ahí, digamos, yo creo que uno nos queda así. Estamos listos para ese don Cristian. Así que nos empezamos a despedir, mi querida doctora, y reencontrarnos. Mañana ya, mañana será jueves 15 de diciembre. ¿Qué me dice? Si Dios quiere, mañana usted está disponible para el horario habitual o lo hacemos a horario de aquí. No, yo, usted me dice, prefiere a las dos o a las seis, usted, ¿lo hacemos directo mejor o no? Sí, mejor, yo creo que sí, ¿no? Mañana le parece, si Dios quiere. Sí, perfecto. Ya está, muy bien. Bueno, recordad que el presidente Biden aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así, ¿ah? Sí, lo leía, lo vi en la noticia hoy día. Bueno, hasta mañana entonces. Muchas gracias, Cristian. Gracias, queridos y queridas auditores. Felicidades a los San Juárez de la Cruz. Chao, chao. 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 Chao.